Garfield es uno de los personajes con más curiosidades y datos muy interesantes que no todos conocemos. Y después de conocer su historia y evolución, ¿por qué no hablamos de todos estos datos curiosos? Desde el nacimiento de Garfield, el origen de Odi, y que Garfield es básicamente inmortal. Todo esto y más en este video. Comencemos con el nacimiento de Garfield. Garfield Muchos pensaron que su nombre, de Garfield, se refería al presidente de Estados Unidos de aquel entonces, James A. Garfield. Pero en realidad, Jim Davis le dio este nombre al gato naranja en honor a su abuelo, quien también era gordo y gruñón. Pero de hecho, el nombre del gato Garfield no es su primer nombre, sino que es su segundo nombre, ya que el nombre completo de Garfield en realidad es James Garfield Davis. Pero dejando el nombre de lado, vamos ahora con el nacimiento del minino. En una helada noche de 19 de junio, Garfield nació en un restaurante italiano. Desde pequeño, aquí se enseñó a comer todo tipo de comida italiana. Pastas, pizzas, pero en especial lasaña. Su dueña de aquel entonces le daba de comer hasta que él se saciara por completo, lo que causó que Garfield llegara a tener una peligrosa obesidad. Los padres de Garfield solo estuvieron poco tiempo con él, y a diferencia de su hijo, ellos, en vez de comer comida italiana, se la pasaban comiendo los ratones del restaurante, algo a lo que Garfield detesta hacerlo. Pero toda esta práctica de estar comiendo sin parar, aparte de darle una obesidad, hizo que el restaurante se fuera quedando con pocos recursos, llevándolo a la bancarrota. El dueño tuvo que decidir si quedarse con el gato, o continuar con el restaurante. Esto hizo que el dueño llevara a vender a Garfield a una tienda de mascotas, para que después llegara John a adoptarlo. Cuando John llegó a la tienda de mascotas, tuvo que elegir entre Garfield, una iguana y una roca mascota. Para ese entonces, John ya tenía decidido elegir un gato. Y esto porque como lo vimos en la historia y evolución, John está inspirado en el mismo escritor de Garfield, Jim Davis, quien creció con 25 gatos en una granja, por lo que John tiene esa fascinación con los gatos. Por cierto, ¿sabían ustedes que el escritor Jim Davis sacó la personalidad de Garfield gracias a esos 25 gatos con los que creció? Cada uno de ellos tenía una forma de actuar diferente, la cual se fusionaron en un solo gato, siendo Garfield. Actualmente se dice que Garfield pesa 20 kilogramos, lo cual no es para nada normal en un gato. Pero cuando John lo recogió de la tienda de mascotas, se dice que Garfield pesaba alrededor de 35 kilos, dado a la horrible dieta que tenía en el restaurante. Se explica que es por esto que poco a poco en las tiras cómicas, se vio como Garfield se fue haciendo más compacto, dado a que John le fue ayudando a bajar de peso con la sugerencia de los veterinarios. ¿Y qué hay de Odie? ¿Sabían que el dueño original de Odie no es John? En la película de Garfield nos enseñan que John también sacó a Odie de una veterinaria, esto por sugerencia de Liz, la novia de John. Pero en la historia real de Garfield, Odie salió porque el compañero de cuarto de John, Lehman, trajo a Odie de un centro de adopción. Después de un tiempo, Lehman fue removido de las tiras cómicas, porque él ya no era un personaje necesario, haciendo así que John ahora fuera el nuevo dueño de Odie. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con Lehman. Todo esto es un misterio lleno de teorías. Y un dato interesante es que Odie apareció por primera vez en 1978, el 8 de agosto, y este mismo día se dice que es el cumpleaños de Odie. Pero al igual que Garfield, Odie tiene un significado en su nombre, ya que en uno de los trabajos del dibujante Jim Davis, él tuvo que escribir un comercial para una distribuidora de automóviles, en el cual apareció un personaje llamado Odie, el idiota de la villa. Y este nombre quedó perfecto para el perrito, ya que al principio Odie se iba a llamar Spot, pero ya había un personaje con este nombre en las tiras cómicas, por lo que Odie tuvo mucha relación con la forma de ser el personaje. ¡Un idiota! Al principio Odie aparecía con orejas de color negro, pero después fueron cambiadas al color marrón, esto para evitar confusiones con Snoopy, y que aparte no sucedieran demandas. Y otro cambio que tuvo Odie es que al principio, Odie tenía tres dedos en cada pata, pero pronto se modificó a dos dedos, aunque incluso también en algunas tiras lo podemos ver con cuatro dedos. ¿Y qué hay con la inmortalidad de Garfield? Todo esto se define en el cómic de Garfield y sus nueve vidas, en donde lo vemos aparecer en diferentes diseños y estilizaciones. Al final del cómic, Garfield y Odie se gastan su última vida y llegan a verse cara a cara con Dios, quien en realidad es un gato. Este gato les otorga otras nueve vidas, debido a un percance informático en el cielo, y después le dice a Garfield, tenemos que permanecer juntos, ya sabes. Esto dándonos a entender que el Dios Gato le otorga una cantidad de vidas infinitas a Odie y Garfield, y esto se hizo también en un especial de televisión, pero a diferencia del cómic, aquí tenemos a una persona con ojos brillantes. Debemos permanecer unidos. Muchos piensan que Garfield es de raza persa, pero en realidad es un británico de pelo corto, lo cual lo plasmaron muy bien en las películas de Garfield. Garfield tiene un récord Guinness a la historieta más vendida de todo el mundo, el cual le fue otorgado en enero de 2002, y este récord aún lo mantiene Garfield. Se dice que Garfield al nacer pesó dos kilos y medio, y esto lo hizo el escritor Jim Davis porque su hijo tuvo ese mismo peso al nacer. En la tira del 25 de abril de 1983, se revela que la película favorita de Garfield es Old Jeller, la cual se trata de un perro de orejas caídas, el cual valientemente defiende una granja. Esto porque Jeller, el perro, sería una referencia a Odie y la granja en la que creció Jim Davis. Al final de la película tuvieron que sacrificar a Old Jeller, dado a que le dio rabia. ¿Será este el final de Odie? A pesar de que puede comer lasaña, pasta y pizza, Garfield todavía mantiene sus instintos gatunos en algunas cosas, como el hecho de cazar. Pero para él, como es un gato obeso, lo más fácil de cazar son las plantas de John. En 1989, del 23 al 28 de octubre, las tiras cómicas de Garfield se volvieron algo perturbantes, ya que la trama se centró en Garfield, enfrentando sus peores miedos, en donde lo vimos viviendo en una casa oscura y abandonada. Esto porque su más grande miedo es la soledad. Garfield a la semana come 50 cajas de lasaña, y en su cumpleaños es casi el doble. Pero a pesar de que odia cumplir años, a él también le gusta la comida china y las berenjenas en lasañas, aparte del pepperoni en pizzas. A menudo, también pide una pizza grande y la enrolla como un taco para comérsela en unos bocados. Garfield come una alrededor de unas 4.000 calorías al día, ya que no le gusta la comida saludable. Garfield tuvo un restaurante inspirado en él mismo. Surgió en el 2018 y abrió ubicaciones en Dubái, Toronto, Londres y Ontario. ¿Y qué dicen amigos? ¿Ustedes conocen una que otra curiosidad de Garfield, la cual no hablamos aquí? Déjenla en los comentarios.